hola qué tal mis cracks de viracito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal pero amigos primeramente una alegría porque méxico ganó la medalla de oro en estos panamericanos 2023 de la femenil el día de hoy vamos a ver este chileno realmente me causa demasiada gracia ahora entiendo por qué le toman la segunda costa rica de conmebol este chileno dice que méxico tiene un fútbol paupérrimo y furioso por no ganar esta medalla de oro sin más preámbulos cracks escuchemos este chileno y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios esto es una hueá méxico méxico el equipo más paupérrimo de todo el fútbol de toda la historia méxico como te va a ganar méxico méxico y todavía en tu casa acaso no se quieren los han culiado aquí en santiago chile quería el oro no la plata la historia sólo hablará de los primeros a quien le importa la medalla de plata estamos cagados